Reina del cielo, Madre de Dios, enséñame sólo a amar a Jesús. Reina del cielo, Madre de Dios, intercede por nosotros ante el Señor. Oh Madre santa, oh María, se me guía al cielo, llévame a Jesús. Oh Madre santa, Santa María, que con tu rosario llegue a alcanzar la luz. Reina del cielo, Madre de Dios, enséñame sólo a amar a Jesús. Reina del cielo, Madre de Dios, intercede por nosotros ante el Señor. Oh Madre santa, oh María, se me guía al cielo, llévame a Jesús. Oh Madre santa, oh María, se me guía al cielo, llévame a Jesús. Oh Madre santa, Santa María, que con tu rosario llegue a alcanzar la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!